Estábamos en mi casa y fue el viernes esto, el viernes a la noche, después de ver el partido de Argentina-Colombia. Y bueno, terminó el partido y ellos salieron de mi casa e iban a la casa de un compañero, de ahí a la vuelta de mi casa. Y no llegaron ni a una cuadra que venían estos pibes del barrio y lo agarraron y se confundieron, supuestamente se confundieron, no sé. ¿En qué sector fue esto? ¿En qué calles? Fue en Tierra del Fuego 3340, fuera de mi casa, fue esto. A una cuadra, sí, ahí después se volvieron para mi casa. ¿Y qué fue lo que le hicieron a tu marido? A mi marido nos sacaron el arma y nos estuvieron amenazando y después lo agarraron a toscazo, con una tosca así grandota, le agarraron y le pegaron en la cabeza y le rompieron, le reventaron el ojo. Y ahí como estaba inconsciente y él agarrándose, entre un par, porque eran como ocho, y estaba el padre, los hermanos y no sé quién más estaba, porque estaba todo oscuro. Y la agarraron y la empezaron a apuñalar, todo. El tema que era la única entrada, viste, que tenía yo en mi familia, que si ahora yo no puedo trabajar por un mes y medio, me dijo el doctor, y los medicamentos me salen re caros, mil pesos, ellos la consiguieron recién, pero se tuvieron que remover. ¿Y cómo te sentís? Porque tenés heridas graves. Me siento re mal, ahora estoy donde es mi hermana, pero me duele todo, no sabés, estoy con calmante hasta las manos. Y ahora salí un ratito nomás, pero no puedo ni salir, porque cuando me entre una infección, algo en el ojo, capaz que hasta me muero, me dijo el doctor. ¿Ya perdiste ese ojo? Ya lo perdí, ya no veo más con ese ojo. ¿Ahora no se lo va a pagar nadie? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Vos la conocías? Sí, ahora yo le estoy haciendo la denuncia a todos y yo quedé re mal, casi me mataron, estuve una semana en el hospital y me hicieron reanimación, todo, con corriente, todo. ¿Y por qué pensás que te pegaron a vos o que te atacaron a vos? La verdad que no tengo ni idea, si yo supiera ir a hablar, yo no puedo ir a hablar, porque con la bronca que tengo yo hablarle a estas personas no le voy a hablar. ¿Son gente del barrio que son así, de hacer este tipo de cosas? Son pibes, sí, no son menores, porque tienen 18, 19 años, pendejos no son, porque pendejos tienen 15 años, 14, y pendejitos no eran los que me agarraron, hasta el padre me agarró y me pegó el padre también. ¿Y estás ahora complicado con tu trabajo y con tu vida normal? No, no sé, mirá, si querés ir, mirá cómo me dejó, lo tengo para atrás y en el brazo también. ¿Qué te pasó ahí en el brazo? Tengo una panza también, para allá que esta no me la agarró, acá en la espalda, en las piernas también tengo. ¿Y tenés que hacer un tratamiento, ir al hospital? Ahora tengo que hacer un tratamiento, todos los martes tengo que ir al hospital a verme los ojos, todo. Definitivamente lo pasó. Estoy hecha mierda. Denuncia penal, todo lo hicimos. No sé quién va a pagar, si el padre, el hermano, no sé, uno de ellos va a entrar. Porque yo le dije a la justicia, si no voy yo y lo hago mierda, porque un montón de amigos me quieren ayudar, ¿viste? Claro, no me va a llevar a nada, ¿entendés? Por eso yo estoy dejando todo en manos de la justicia, ella fue a una fiscalía, todo. No harés una respuesta a este problema, ¿no? Claro, ya, si es posible ya, porque yo ya estoy re caliente, te digo, ya no aguanto más. Perdí un ojo, imagínate, tengo 26 años y ya no veo un ojo. Y tengo dos hijos, ¿quién va a alimentar a mi familia ahora en este mes? Tiene que salir a manguiar a todos las chabonas. Ellos no nos van a hacer. Mierda, te digo la verdad, yo no aguanto más, tengo una re bronca. Es verdad, porque es verdad, o no, la impotencia te lleva a cualquier cosa. Yo ya no aguanto más, no sé qué hacer, estoy re nervioso y me duele todo el cuerpo, estoy re medicado, todo. Y decir que ellas consiguieron los medicamentos, mil pesos me salen los medicamentos para los ojos y para los brazos. Por una boludez de ellos. Claro, por una boludez que ellos estaban drogados, se la agarraron conmigo que nada que ver y me hicieron mierda.